¡Cariño! A lavarse los dientes y ahora mamá va a arroparte. Venga. Dígame. Hola Ana, soy Fernando. ¿Qué tal? Bueno, hoy parece que la cosa está tranquila. ¿Y la cría? Bien, estaba a punto de meterla en la cama. ¿Cómo viene el psicólogo? Bueno, pues dice que no debo preocuparme, que los niños a estas edades tienen mucha imaginación, pero... por mucho que me diga. Estos dibujos... Bueno, Ana, lo mismo de Barazón. Y lo mío también es imaginación. De eso precisamente quería hablarte. He comentado el tema con unos amigos. y creo que a lo mejor pienso que hablamos el otro día. Ay no, señor. Diana, cariño, que solo veía los dientes. Vamos, cariño, que me me recole Venga Ya dormiré Que mañana nos hemos dejado tarde Venga, mañana Manita Ellos quieren agua Mamá, tenemos que dar agua a los perros Qué perro, cielo, no tenemos perros Pero es perro Venga, dormir Osito Venga, dormir Venga, dormir Venga, dormir Venga, dormir ¿Ves cómo querían agua? ¿Qué pasa? Hola, ¿qué pasa? ¿Y Diana? ¿Y Diana llegó a casa con mamá? ¿Y no era un especialista? No podía venir, pero he hablado con él y me explicaba todo lo que te mostré. Pero no joder, que esto no es un juego. ¿Que quieres empeorar más las cosas? Aún más, yo no creo que lo puedan empeorar más. En esta casa estamos Ana, Jorge, Alberto y Fernando. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más en esta casa? Si hay alguien más, queremos hablar contigo. No me parece buena idea. Es que esto es absurdo. ¡Joder! Venga, Jorge, que se ha notado. Que no, que lo he sido yo. Ana, por favor, síndame. ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién eres? ¡Ese! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¡No! 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 ¿Se van? ¿Perdón? ¿Cómo dices? Que si se van de la casa... Bueno, una temporada, la casa es de... De su hermana. Lo sé. La conozco. Ana. Muy bien, señora. Buenas tardes. No han podido soportarlo, ¿verdad? ¿De qué habla? Su hermana no es la primera que hace las manitas, ni sale como alma que lleva el diablo de esa casa. Desde el incendio, nada vuelto a ser igual. ¿Qué incendio? El de 1964 se inició justo en el piso de su hermana. Dentro murió un viejo chiflado junto a sus perros. El pobre desgraciado se creyó que iba a librarse de las llamas escondiéndose en un armario. Desde entonces, varios inquilinos dicen haber visto a los perros junto al viejo en esa misma casa. El cuerpo del anciano aparecía en el interior de un armario junto a los cadáveres de sus dos perros. La segunda víctima provocó el incendio. Eugenia Martín, de 70 años, había amenazado al dueño de los perros con prender fuego a su casa, si no los hacía callar por la noche. La segunda víctima provocó el incendio. 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 La segunda víctima provocó el incendio.